El acceso mediante el cumplimiento de ciertas normas de bioseguridad y pico de edades al mercado cerrado de la Tacunga, genera inconformidad entre los comerciantes de este centro de abastos. La gente no ingresa, las personas no ingresan a comprar, es obvio, porque ponen tantas trabas en la puerta, que si tiene que, no puede ser pasar más de 50 años, que tiene que tener más de 18 años, ¿dónde se ve eso? Yo estoy de acuerdo con niños, estoy de acuerdo, pero con personas de 50 años, ¿y cómo sabemos que una persona está enferma o no está enferma porque dice que personas que estén enfermas no saben? No sabemos nada, pero para eso tenemos el túnel de desinfección, tenemos el termómetro para medir la temperatura, pero porque nosotros hemos puesto los comerciantes, más no porque nos ha ayudado la alcaldía. Ahora queremos hablar con la señora administradora, no da la cara, mira señor periodista ha mandado a llamar policías, nosotros no somos delincuentes, somos comerciantes y necesitamos aquí el apoyo de la administración y de la alcaldía, pero no podemos, ¿a quién pedimos? ¿a quién decimos que nos ayuden si no nos ayudan? Ahora nosotros queremos que por favor la señora administradora se vaya y venga una persona que esté capaz para esto, porque sí bien, sé bien que la señora había dicho que es doctora y no administradora, ¿para qué está ocupando el puesto que tiene? Aquí no es el mayorista que un señor en la puerta está, es trabajador del mayorista, él piensa que es el mayorista, aquí no hay afluencia de gente, uno o dos que llegan, nosotros estamos decidiendo con las manos abiertas porque no tenemos gente para que nos compren, no estamos en el mayorista, él tiene ese miedo tal vez que haya afluencia de gente, no, él viene con las ideas del mayorista, las cosas no son así. Y otra cosa, pedile al señor alcalde que nos deje vender siquiera hasta las seis de la tarde, ya que él al cerrar a las tres y media, los inspectores empiezan a cerrar a las tres y media, estamos dando vida al informal, porque el informal pasado las cuatro de la tarde vende muy bien en la calle, hasta siete, ocho de la noche en veredas, qué bioseguridad tienen ellos, o sea eso queremos poner, que se ponga la mano en el corazón el señor alcalde y nos dé oídos, que nos ayude con publicidad, que ya no mande más ferias, dicen que es feria de los vecinos o eso, entonces nosotros, nosotros, ¿dónde quedamos? El mercado va a quedar botado, nosotros sí estamos vendiendo pero muy poco, no nos alcanzamos para los arriendos. De su lado, la administradora encargada del mercado cerrado emite su criterio en torno a este tema. No es verdad, en la mañana a las ocho y cinco de la mañana estuve presente junto al señor inspector, que está en la puerta principal y a quienes no les dejaron ingresar son a los señores venezolanos, que infringieron entrar por el túnel de desinfección, se les pidió que se detengan y regresen para el túnel de desinfección, luego pasaron los dos jóvenes venezolanos y lo que hicieron es sacarse las mascarillas. El señor inspector lo que hizo es detenerles y decirles que se pongan las mascarillas y no que les sacaba del mercado cerrado. Ese fue el incidente que se suscitó en la mañana. El tema de la ordenanza para el canon de arrendamiento está presentado a partir del 12 de mayo, fecha en la que el señor alcalde dispuso se elabore ese bosquejo de ordenanza, pero como usted conoce, pasa por un filtro de la parte jurídica y de la parte financiera. Entiendo que está en análisis de parte de esos dos departamentos y como usted conoce el tema de condonación de arrendamientos, mientras no sea aprobado por el consejo porque hay una ordenanza que fija el canon de arrendamiento, no es que se puede dar paso. Entonces los señores comerciantes desde el momento en que yo vine como administradora, se les ha explicado que está presentada la ordenanza, pero que lógicamente tienen que esperar la voz oficial, que en este caso es el señor alcalde, pero ellos ya exigen que les dejen de generar arrendos. Usted sabe que en el sector público, mientras no se cumplan las ordenanzas, las disposiciones legales para el efecto, nosotros como servidores públicos solamente estamos autorizados a hacer y cumplir lo que la ley nos permite. Al parecer la falta de diálogo entre los diversos actores de este centro de abastos han generado ciertos malos entendidos que deberán superarse con la finalidad de que los usuarios sean los únicos beneficiarios.